La curiosidad provocó la separación de ambos Quisimos otros aires, diferentes campos No negarás que no has sentido extraño Proveniente del lado izquierdo del pecho haciéndote daño Tu cuerpo es mío, todo lo que tengo es tuyo Una lástima que lo vuelve invisible nuestro orgullo El mismo dolor que sufres del que tanto te quejas Lo padecemos los dos al mismo tiempo cuando te alejas Más de una vez quise terminar con este sufrimiento Con una congestión hasta quedar sin aliento Respira profundo, aviéntame al abismo Si te dedico a estas cosas es porque siento lo mismo Evita que la soledad tenga visitas No permitas almas nuevas allá por donde militas Piensa que te quiero, cuida esa boquita Si dices que no me quieres es porque me necesitas Nunca te vi como una muñeca vudú A pesar que muchas veces empeoraste mi salud Me gustas tanto y me gustaste por nada No es cuando vayas conmigo ni cuando te de la gana Porque para que funcione una relación no se necesita amarrarnos Generando un embrión y esta relación es una relación en ruinas Que se reconstruye anhelándose en una cantina Porque para que funcione una relación no se necesita amarrarnos generando un embrión Y esta relación es una relación en ruinas que se reconstruye anhelándose en una cantina Ambos quisimos amarnos, también nos quisimos matar, llegamos al paraíso en su total profundidad Nunca desconfíes de mí cuando te sientas mal, nos cuidaremos uno al otro porque estaremos igual Aquí me tienes con la pluma, cansado y desvelado, altas horas de la madrugada Sintiéndome olvidado por ti y por todos, por mis cercanías, por no pensar con anticipación como nos iría Yo también quiero volar más alto que un avión, no sufrir por los billetes, por estos precios de hoy Se rompió mi corazón como se rompió el de los dos, al menos tan siquiera soltamos la misma emoción Me fumé todo de ti, me fumé todo tu filtro, hasta me fumé tu sueño de ser como Paris Hilton No disfruto de la vida sino del aire, del humo, de bebidas, de mujeres y del alcohol que consumo Porque para que funcione una relación no se necesita amarrarnos generando un embrión Y esta relación es una relación en ruinas que se reconstruye anhelándose en una cantina Porque para que funcione una relación no se necesita amarrarnos generando un embrión Y esta relación es una relación en ruinas que se reconstruye anhelándose en una cantina Se reconstruye en una cantina, el cuarto mágico produce Fluker Foreman está en la letra Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire